Música Nuestras expectativas ante esta reapertura del rubro son bastante altas, es una medida de gran alivio para nosotros, es un paso más adelante. Música Para todo el rubro gastronómico, para mi persona, es una esperanza. Creemos que esta oportunidad que se ha dado y que se va a ir ampliando a otros horarios, a otros días, va a ir haciendo que este sector tan golpeado comience a recuperarse. Música Música Música